Vamos con dos noticias de Alexis Sánchez, Messi y Neymar. Empezamos por los cracks del PSG. Un día después de conocerse el gran contrato de Kylian Mbappé, Le Parisien hizo una publicación sobre los sueldos de Messi y Neymar en el PSG. Como es de esperarse, estos tres están entre los 10 jugadores mejor pagados del mundo, algo sin precedentes en un club europeo y para un equipo de la Ligue 1. El brasileño llegó en 2017 el mismo año que Mbappé, después de que el PSG pagara la rescisión de contrato de 222 millones de euros para un periodo de cinco temporadas y una cantidad a percibir de 36 millones de euros al año. El nuevo contrato del jugador, que firmó en 2021 y extendió unilateralmente hasta 2027 en el verano, incluye un recorte salarial no especificado por Le Parisien, pero que definitivamente lo aleja aún más de los 72 millones de euros que cobra Mbappé desde su renovación en mayo. La situación de Messi es similar a la de Neymar. En 2017, el astro argentino renovó su contrato con el Barcelona. Varios medios apuntan que sus ingresos hasta 2021 serían de 555 millones, lejos de los 630 que puede sacar Mbappé si cumple los tres años en el conjunto parisino. En 2021, la Pulga llegó como agente libre a París con un ingreso de 41 millones de euros por temporada en la capital francesa, que incluye un porcentaje pagado en criptomonedas. El contrato también incluye un bono de fidelidad, a diferencia de Mbappé, a quien se le pagaron 180 millones de dólares para extender su contrato con el PSG. No recibió un bono de fichaje por las dos temporadas con el PSG. A diferencia del francés, Neymar, Messi se beneficia un sistema fiscal diferente, dado que el exjugador del Barcelona no es residente fiscal en Francia como sus compañeros. Los salarios superiores a 160 mil euros están sujetos a 49% de impuestos en Francia, mientras que el argentino se le deduce solo el 30%. Messi termina contrato en junio de 2023 y no se tomará decisión alguna hasta después del Mundial de Qatar. Por tanto, Messi y Neymar, que ven como sus contratos salen a la luz en la prensa francesa, vamos a hablar ahora de otro crack del Alicuno, que está sorprendiendo a propios y extraños en el país galo, de Alexis Sánchez. Y es que ya piden desde la misma prensa francesa que el Olympique de Marsella ate al chileno. Alexis Sánchez dejó el Inter de Milán para buscar su renacer en Europa y lo ha encontrado en Francia. El niño maravilla firmó con el Olympique de Marsella para transformarse en una de las máximas figuras, a punta de goles, gambetas y un nivel que hace años no se le veía. Después de mucho esperar, el tocopillano firmó un contrato por una temporada y con chances de extenderlo por una más si las cosas iban bien. Apenas debutó, se hizo anotar, siendo fundamental para pelear en la Ligue 1 y la UEFA Champions League. Si bien los resultados en las últimas jornadas no han acompañado al Olympique de Marsella, el rendimiento que ha tenido Alexis Sánchez ya lo tiene entre los más destacados. De hecho, llegó a ser considerado como el segundo mejor refuerzo de la temporada, lo que ya comienza a hacer ruido pensando en su futuro. Es así como este domingo la prensa francesa lo alzó entre las máximas figuras y pidió ir pensando en su renovación. En un artículo publicado en Le 10 Spot, dedicaron elogios al chileno. Recluta estrella de OM durante la última ventana de fichajes de verano, Alexis Sánchez, no tardó en aclimatarse. Ya imprescindible, al frente del ataque, el internacional chileno se quedará sin contrato el próximo mes de junio. Altre el rendimiento del ex del Inter de Milán, Pablo Longoria debería insistir en activar el segundo año de su contrato de arrendamiento, agregaron. Por tanto, gran rendimiento de Alexis Sánchez en su primer año en Laricuno.